Roxana, gracias por estar en el canal, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, John Jairo. Hay algo interesante sobre el libro de mi vida no es poesía y es que el 24 de abril del 2023 hiciste una poesía que se llama Amar y hay una frase increíble que se llama sobre las orugas y las mariposas. ¿Por qué debemos soportar tres orugas para convertirnos en mariposas? Considero que muchas veces nos podemos cruzar con personas que tal vez no son lo mejor para nosotros, pero esto es parte del proceso para ser quién somos y para tal vez encontrar una persona después y poder en cierta parte apreciarla más. Conocer dos temas sobre el libro y es ¿Quién eres y por qué no eres esa chica? Siempre he considerado que no soy esa chica que muchos esperan que sea o que tal vez a veces o es demasiado o es muy poco pero lo que soy prefiero no definirlo en una palabra. En el libro se termina de escribirse el 19 de julio del 2023, ahí comentabas de que debes descansar tus manos. ¿Cuándo vuelven a retomar el tema del escrito, de que las manos vuelvan a volver a escribir ya sea en el teclado o en puño y letra? Después de terminar de escribir mi libro tomé un descanso de un tiempo para ideas sobre lo que quería seguir escribiendo. Empecé a escribir algunos poemas por fuera de esto y luego por fin pude tomar la decisión de que quería ser mi segundo libro, que lo más probable es que salga muy pronto, si Dios quiere, para inicios del próximo año. ¿Cómo se llama tu segundo libro? Poemas para un desamor. El 9 de mayo del 2023 tú realizaste un poema que se llama Desperdiciar. Yo interpreto que la imagen en el boceto es como la lágrima o los ojos de Lucifer, el ojo icónico. ¿Es eso o es otro término? Como antes lo he mencionado, me gusta que mi libro tenga esa esencia de que es algo personal, por lo que quise, a pesar de ya saber que iba a publicar el libro, seguir conservándolo como un diario, por lo que son mis labios y mis ojos lo que se puede ver en esa página. Ah, gracias, sí. Ahí ya puedo complementar un poco sobre que te inmortalizaste ahí en ese boceto. Es importante saberlo. Y por último, ¿cómo define su trabajo en una palabra? Yo defino en una palabra como la palabra pasión. No solo mi trabajo, no solo lo que escribo, sino porque siento que esto está en todo. Cada que hablamos, cada que escribimos, cada que dibujamos, en lo que somos, los seres humanos siempre tenemos pasión. Y vamos a despedirnos con una frase que dice en el libro de mi vida no es poesía y es nada, nunca es nada, pero podría ser todo. Muchas gracias por la oportunidad, Roxana. Muchas gracias por invitarme.